¡Adiós, capitán! Sí, es una pelea fuerte. Ahora sí que entre presas. Ellos pelearon, Floyd contra Pacquiao. Y bueno, ahora los discípulos van a estar peleando cada quien por su empresa. Y bueno, nosotros vamos a pelear por Money Pacquiao Promotion y a arrebatarle el cinturón a Jarbonta Davis, cuesta lo que cueste y a dejar la empresa en lo más alto. Prácticamente Pacquiao es el promotor de mi hermano, es quien lo ha estado llevando. Y pues bueno, hasta donde te puedo contar. Y donde yo sé es el que ha estado viendo ya la carrera de mi hermano a partir de... me parece que un año para acá. Sí, es que lo conocimos en su última pelea contra Ugas. Es buena persona. Lo que a pocos recibe a toda la gente a pesar de las circunstancias. No sabemos que... que un día antes del pesaje es complicado. Pero pues Pacquiao es todo lo contrario. Saluda, buena gente. y pues... un gran... una gran leyenda. ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos! Muy fuerte, es un peleador de mucha pegada, mucha resistencia. De las más duras que he sentido es muy seca, muy sólida, tiene un puño muy pesado. Es muy fuerte, es muy contundente, es un estilo de pelea, pegar, pegar, conectarte y no dejarte. Me sentí mucho más fuerte, más sueldo, más contundente, más rápido. Intenta, intenta, no hace que te pegue uno, dos, tres, ya eso lo vas a ir intentando en la pie, va a tener pie. ¿Vale? Intenta, no te tenes normal, no te tenes, trabaja bien. Me gusta bien, bien parado, aviéntate con el pie, aviéntate con el pie para que des el paso largo. ¿Vale? Y no te quedes así, mal parado. ¿Vale? No te quedes así, mal parado. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias. Gracias.